Santa Cruz Y los saludos especiales Vaya para los paisanos que se encuentran En Estados Unidos Y ánimo mi raza Eso es todo mi compa Y el saludo ya para mi gente bonita que radica En Tijuana, Ensenada, San Quintín Y todo Baja California Y claro, no podía faltar el saludazo Vaya para la gente bonita Del Distrito Federal y el Estado de México Y a bailar con tus amigos del grupo Santa Cruz Y a bailar con tus amigos del